¿Qué es el proceso 579 del año 2019? Venían afectando la entrega de estas viviendas. Preocupaciones, sí, lo que siempre hemos dicho a la comunidad es acérquense a la oficina de vivienda e inclusión social. Nosotros no tenemos nada que esconder. Aquí, por el contrario, pues expresamos cuáles son las condiciones. Desafortunadamente, en el desespero se lleva a creer en mentiras, en engaños. Desafortunadamente, en Arauca se tiende por política a desestabilizar los procesos que vienen solo por generar controversia y afectar a un político, pero que en última no se dan cuenta es que terminan afectando de manera directa a la población. Nosotros ya habíamos hablado con estos beneficiarios de que estábamos esperando resolver las pólizas para avanzar. Afortunadamente, ya el contratista, después de un tiempo y de unos acuerdos establecidos, ha cumplido el 100% entonces de todas las pólizas. Así entonces, a la espera de que se lleven unas adecuaciones, pues por el tiempo que estuvo estas obras sin intervenir, pues ya se habían terminado. Entonces, con el equipo técnico de la administración estamos haciendo la revisión pertinente para dar la garantía plena de que cuando se entreguen las viviendas, pues estén en las condiciones que se requieren, o que en su efecto, a medida que avance el tiempo, pues haya un respaldo si encuentran alguna dificultad en sus viviendas. Entonces, diríamos que ya con esas son 28 viviendas más para los araucanos. Nos queda solo un proceso por desenredar, que en eso seguimos trabajando desde la administración municipal, y con toda la intención siempre de escuchar a la comunidad. Si queremos pedir desde esta oficina de inclusión social es que cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, consulten directamente desde la fuente para poder dar una información más oportuna. No estamos en ese momento otorgando vivienda, hay que ser claros en eso. Se están terminando de cumplirle a las personas que venían esperando desde hace mucho tiempo. Cuando hablo de otorgar, es de las casas que ya están construidas. Hay muchas personas que preguntan que hay casas vacías que si las pueden ocupar. Entonces, no, desafortunadamente para ellos no, porque también deben entender que en playitas hay muchas modalidades de proyectos. Hay el que fue totalmente gratuito, que ese sí, si no las habitan, yo las puedo recuperar, pero también está la modalidad de construcción en sitio propio y está la modalidad también de ahorradores, que en esa de ahorradores, pues muchas personas pagaron y si no las ocupan o si las arrendan, pues yo ahí no puedo proceder porque ellos han pagado, digamos, como por tener ese beneficio. Entonces, en esas sí no puedo proceder y de pronto son de las que se están dando cuenta que en este momento están vacías. Manifestar también que ya hubo el cierre también para los mejoramientos de vivienda. Tenemos unas convocatorias, dos convocatorias que nos permitieron tener más de 700 araucanos inquietos por oportunidad de mejorar sus viviendas. Tenemos en esta disposición 210 mejoramientos que están a considerarse en esas dos convocatorias. Muchas personas no traían los documentos, eso ya lo había manifestado anteriormente, entonces pues expresaremos en las resoluciones. De pronto, si ven que no cumplieron, pues la intención de nosotros es que vayan actualizando sus carpetas. No quiero ese tema de estar comprando carpetas cada rato, que yo sé lo que cuesta más para la población vulnerable, que cada vez que haya convocatoria se acerque y mire entonces cuál es la actualización que tienen que hacer de su carpeta para que en un futuro puedan beneficiarse. Es complejo porque pues no hay para tantos. Aquí entramos a estudiar las condiciones de vulnerabilidad, de legalidad. Entonces sí tenemos una satisfacción muy grande porque pensábamos que íbamos a dar solo 30 este año. Ya llevamos asignados 210, 329 que se están avanzando también en playitas y los otros 172 que se recuperaron en el proceso anterior y que ya estamos cerca a dar inicio, porque es un trámite que va a avanzar de una manera rápida. Entonces creo que estamos dando un impacto bastante positivo en tema de vivienda para el municipio de Arauca.